¿Alguno sabe lo que significa procrastinación? Bueno, yo tampoco, hasta que Cristian me dijo esa palabra tan rara que no sabía ni cómo leerla. Como punto de partida, les quiero comentar que yo hace tres años sufrí una lesión y nunca me recuperé del todo. Empecé a jugar al fútbol desde los cinco años. Siempre lo disfruté. Llegaba el lunes y ya contaba las horas que me faltaban y los días para que sea sábado y volver a jugar. Fui creciendo y a la vez mejorando. Ya con 12 años estaba pensando que a los 13 ya no podía continuar por el simple hecho que mi liga no me dejaba seguir jugando porque tenía un límite de edad. Llegó ese año. Me cambié de club, me cambié de liga. Y ahí comenzaron los problemas. No por llevarme mal con algún compañero del equipo ni nada. Simplemente empecé a sufrir una molestia en la pierna. No lo comenté por un simple hecho que no era que me moría el dolor y no quería molestar. Cuando el dolor empeoró, me decidí a comentárselo a mis papás. Ya estaba sufriendo una lesión grave y necesitaba rehabilitación. Me dieron ejercicios para hacer en casa. Claramente con toda la emoción del mundo los hice. Las primeras semanas. Luego ya esa emoción no era la misma debido a que no veía esos cambios. Siempre era después lo hago, en un rato, mañana, lo hice ayer, si hoy no lo hago no pasa nada. Y así como con esto, me pasa hoy en día. Con un montón de cosas, o capaz alguno de ustedes, con la dieta o con ir al gimnasio. Mañana lo empiezo. O puede ser también con la tarea o con el estudio. Que dicen, lo hago en un rato y terminan haciendo cualquier otra cosa. Pero el problema está en cumplirlo. Hoy en día me pasa más seguido, a veces no, a veces a último momento. Y a veces directamente niego lo que tengo que hacer. Los invito a que no posterguen, que no procrastinen. No dejen lo que puedan hacer hoy para mañana. Hagan las cosas en tiempo y en forma. Y a los que les pasa lo mismo que a mí, van a ver que cuando empiezan a hacer un pequeño esfuerzo nada más, lo lindo que se siente. Muchas gracias.